El fortalecimiento de seguridad en colonias, eficiencia en sistemas de limpieza y preservación del medio ambiente, así como de temas de salud y educación, entre otros que garanticen el bienestar para las familias, son parte de las peticiones que quedaron integradas en su proyecto de trabajo, informó la candidata de la coalición por Tamaulipas al frente en Altamira, Alma Laura Amparan, durante su primer semana de campaña proselitista. Este Altamira que todavía le falta, pero que aquí estamos trabajando con ese orden y con ese empuje y con todo el ánimo para salir adelante, para que sea esta hermosa ciudad lo que queremos los altamirenses. Así es, así es y que en corto tiempo lo hemos hecho, con más tiempo vamos a poder hacerlo y de veras estamos haciéndolo con mucho orden y con mucho cuidado y viendo y pidiendo, o sea la gente, estamos haciendo lo que la gente pide, lo que la gente necesite, no lo que uno quiera hacer, ni de ocurrencias, ni por hacer las cosas, nada más por hacerlas. Alma Laura Amparan dijo que de lograr el triunfo el próximo 1 de julio se abocarán a reforzar temas que la población expone durante recorridos de campaña, pues aunque se ha logrado parte del cambio, hace falta mucho por hacer en Altamira. En las imágenes Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. 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 Gracias.